Color A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me das ganas de ti, te das ganas de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me das ganas de ti, te das ganas de mi A la misma hora No sé si, pa' trabajo de la mañana Me mató estas ganas, vamos a llegar a mi cama Todo lo ignorado por ti, todo ha sido por ti no sé si, pa' trabajo de la mañana Inscrevaig There Insore